Hola a todos, soy Murkukura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os voy a dejar una partidita de 30 kills en squad, sí, 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 30 kills en squad Pero hay un problema, que es que esa partida no la hice en directo, ni jugando, ni grabando, no, nada Porque lo que pasó con esa partida es que yo dije, me voy a jugar una partida con los colegas antes de empezar en directo ¡Una! ¡Una partida! Y pues me salió 30 kills, os voy a dejar la partida muy chula y pues bueno, hago el tonto un poco mientras, o sea, voy a dejar el fragmento del directo en el que la enseño la partida Y soy yo comentando la partida y yo no sé comentar partida y está chulo, ¿no? Como la cago Pues bueno, nada, os dejo eso, dejad un buen like y... Ay, que gusta mi su... Ahí, perfecto, vale, perfecto, ya está Vale, creo que ya se ve bien Bueno, pues nada, os voy a enseñar la partida de 30 kills que me acabo de hacer, o sea, ni la he grabado ni está en directo O sea, ni la he grabado ni está en directo, ha sido una pasada, o sea, os la voy a enseñar, voy a quitar el... le voy a dar al ojito esto y la vamos a ver entero y la vamos a ir comentando Eh... no había... he puesto el daño para que veáis el daño que estaba haciendo, pero ha sido increíble y volvamos a darle a play Y... bueno, a ver, no ha sido solo versus squad La cosa como son, no ha sido un plan... o sea, solo versus squad de 30 kills hubiera sido impresionante Pero ha sido 30 kills en squads con... con dos amigos más Y... oye, ¿por qué no...? Vale, vale, sí, lo puedo quitar así Y... bueno, me he tirado el edificio abajo, este más grande y pillo... es que, a ver, realmente lo que digo yo siempre O sea, dame una doble escopeta y ya está, ¿sabes? O sea, mirad... aquí me parece que pillo, no me acuerdo que pillo, ¿eh? Vale, pillo una mierda, ¿no? Es que... a ver, vais a flipar, ¿sabes? A ver, aquí no sé qué... es que no me acuerdo... la acabo de hacer, ¿eh? Acabo de jugar la puta partida, es que yo comentar una partida sin jugar... me resulta súper raro, ¿sabes? Sin el HUD, más que nada No se puede poner el HUD, ¿verdad? Aquí meto el 50, pillo la vendilla, pillo... ¡Hostia! Se ven todos los jugadores, ¿eso lo puedo quitar? No me gusta eso, tío, ¿lo puedo quitar? Sí, ¿no? Ah... player outline, ¿no? Sí, ok, fuera Vale, bueno, aquí voy a ayudar a un amigo mío porque me dice... Chacho, me vienen dos, ayúdame, corre, que me están viniendo y... marquilocura, ¿va? ¿De salvador? Aquí, aquí me entro... no, no... es que no sé realmente... ah, mira aquí Ese fue un cono que muere, que no sepa... este... Me baja el sonido porque no me estoy enterando de nada Me voy a quitar esto... ese me empezó a disparar y me lo he dicho ¡Puena! Toma, 77 ejércitos y a dormir Y es que es toda la partida sin matarnos, toda la puta partida sin matarnos ¡Ay! Vale, aquí pillo la doble... la doble escopeta y a esta corred... la corredera La doble escopeta de esta táctica, que revienta, que flipa Y aquí el avi me dijo, ayúdame que me vienen dos Y estaba muerto, o sea, el avi estaba muerto y me tiré a por él, ayudarle, mirad Me tiro desde allí A salvarle porque estaba muerto, si no, si no hacía eso, moría Y vengo por detrás y pues... un tirito de los hechos cada uno Y a dormir Y el avi aquí me dijo, me parece... Tío, gracias, tío, no sé No sale la skill que lleva, vale, pues las vamos contando Me he hecho... cuatro, aquí llevo cuatro, creo Cuatro kills llevo aquí No, cinco, cinco kills llevo aquí Eh... los dos J-Wings y tres Stips Aquí veo a uno Que le mato, me pongo así para que no me afecte la granada Ya llevo seis kills En tilted Aviv llevaba cero, o sea, una pasada Aquí tumbaron a mi colega, con el que estaba jugando Y ahí lo pide, que eran dos J-Wings Ahí mi amigo le da un tirillo Ahí no le di ninguno Ahí, subo por aquí arriba Por mi launch park que había puesto ya antes Y hago pam, pam, pam Y me tiro a por él de una Con la doble escopeta me tiro a por ellos de una, ¿sabes? O sea, aquí le quito seis, me parece Y ahí le meto un headshot que le quito un montón de vida Y ahí no se aprecia porque no se ve el gameplay Pero estaba haciendo la doble escopeta Y estaba haciendo pim, pam, pim, pam Aquí nos disparan desde, desde arriba Llevo, ahí llevo ocho kills Ocho kills llevaré ahí, creo Sí, ocho kills llevaré ahí La veis contando vosotros también, ¿vale? Ocho kills saliendo de tilted Quedando cuarenta y dos Y me voy a hacer treinta O sea, imaginaos Aquí le dejo el mini escudo porque digo Abbi, que está low Digo, no, mejor me lo tomo yo Porque me quitan ahí vida Y digo, no, pues a tomar por culo el mini escudo Y se lo quita a mi amigo, ¿sabes? Y se quedó en plan Vale, pues aquí Que quedaba uno de allí Que no le he dado No le he dado Pero mi colega Pum, ahí habéis visto que mi colega Le ha quitado cien de vida Ese no le he matado yo Le he matado a mi colega Porque aquí, claro Aquí yo no En este momento No No sabíamos que Que me iba a hacer tantas kills, ¿no? Entonces pues me estaba Estábamos jugando normal, ¿sabes? Sin quitarnos kills de uno a otro Aquí me... Aquí me tiró con el cohete Y le quité la kills a Abix Así que a mí Ya llevaba nueve Y me parece que de aquí nos vamos ya O sea, aquí llevo nueve kills Y dije, tú, pavo Hemos limpiado tu ulti Y llevo nueve kills Quedan treinta y nueve Te ha quedado un montón Mira, aquí nos dispararon la de arriba Después de esta jugada Yo dije Voy a intentar hacer un récord ¿Sabes? O sea, después de esta jugada Aquí le digo, tírame tú Y me tiró Ahí veis que me tira por ello Me tira de una Por cierto, aquí tiro Y le doy Un buen tiro Y aquí le noqueo, me parece Sí, ahí le he noqueado Y aquí estaban los otros Y digo, buah, este tío Está en panadísimo No se enteran Y donde vive Placa, headshot Ahí le quité doscientos Y vivo Porque no Ni cuenta serio Vale, aquí ya llevo Diez No, once Porque aunque están noqueados Pero Va Eh, no sé por dónde iba Vamos a interrumpir Ah, sí, que me he cargado Dos de ultima Y digo, hostia Que han puesto Han puesto un bicho De estos al lado mío Y lo pego aquí los dos Ahí no Y, bueno Ahí la cagué Ahí la cagué Ahí me parece Estaba low de vida Ahí, bueno Ahí, aquí Ahora es cuando Aquí me parece que estaba súper low Como a 20 de vida O así Y dije, vale La voy a tresharder un poco Pero le veo al stiff a ese Y digo Muertecillo Y Como ese le veía un poco tal Le dije, pues mira Muerto a la verga Y aquí ¿Cuántos llevaría aquí? Aquí llevaría Trece Vale, aquí llevaría trece Y veo la bolita Ese he dicho ¡Va a mí la bolita! ¡La bolita son mías! La broma Eh, pillé las bolas de ahí Me parece Y dije, vale Llevo Catorce Llevo trece kills Voy a intentar Matarlos yo a todos Les dije Porque daban treinta y cinco Les dije ¡Guau! Tía Eh, tírame todo el rato a mí ¿Vale? Tírame todo el rato a mí Ya sé que yo no estaba en directo Y yo siempre que estoy en directo Suelo Suelo decir que me tiren, ¿no? No, llevo trece Llevo trece Porque llevaba nueve en tilted Y me he hecho hasta cuatro Y son trece Aquí veo Allí al fondo dos Tirándose en En launchpad y digo ¡Guau! Tírame por ello Que son cuatro Vi a dos Pero eran cuatro, ¿vale? Y dijo Y digo Mira Allí hay gente Tírame Y... Y Oxi me tiró Me parece a la tercera, creo A ver, ahí me Tira un cohete Que lo falla Ahí... Podríamos morir Aquí si me tira un cohete Me caigo al infinito Dale a la M Y deja de contarlas ¡Ah! Vale, mira La M sale las kills Ok, perfecto Vale, aquí le di un Un tiraco con el... Con el rifle a salto Son cuatro ahí como veis Pero bueno, estos cuatro Estaban un poquito empanados Aquí este no se... Estaba cubriéndose Pero no me había visto Venir con un... Bueno, uno muerto Este... Éramos cuatro Pero no me había visto venir Eran cuatro Pero que ese no me había visto Venir con el cohete Este estaba un tiro Así que dije Pues mira Está un tiro Voy a dejar de defucionarle Pero se me subió por ahí Y lo maté Me tiré por ese Estaba muerto Y luego me quedaba Ese último Que le dije Headshot Que le quité Le quité treinta y pico Treinta y pico de headshot Con una corredera Que la risa, ¿no? Pero bueno Ahí me hice una squad Aquí ya llevaba Diecisiete kills Ahí como veis Aquí cuando ya llevaba Diecisiete kills Si quedaban... ¿Cuántas quedan? Veintiséis Ya dije Bro Escúchame Voy a liarla Mándame tú A todos los que veas Mándame tú A todos los que veas Y intento yo que sé Hacerme veintipico No sé cuáles Yo no pensaba Me iba a hacer treinta Ni de coña Pero digo Tirame a todo el mundo Que vea Me tira a mí Y los mato yo todos ¿Vale? Aquí en este momento Le dije yo a mis amigos Los mato yo a todos ¿Vale? No rayes ¿Qué más da? Dejadme todas las kills Y vosotros no... Ir de support ¿No? Por así decirlo Y pues nada Habéis aquí Vea gente Ahí delante Eran dos estos Y le dije Pues va Pues voy a por ellos ¿Vale? Si veis que voy a morir Lo que sea Me ayudáis Y aquí pues el tío Este empieza a tirar bolitas Pero vamos Que son bolitas De esa mierda Aquí le quito 125 de un gecho De ahí arriba Ese ya está noqueado Voy a por el siguiente Ahí le quito un poco de vida Aquí me reviento un poco Ese tiro me jode Ese tiro me jode Porque el anterior Me había quitado bastante vida Y aquí ya llevo 19 kills Exacto 19 kills Llevo yo aquí Y ya le dije Va Quedan 15 Quedan 15 Mirad Quedan 15 Sin los otros 3 Bueno Este me ha blode Porque es gilipollas Quedan 15 O sea Llevo 19 kills Quedan 15 Sin los otros 3 Quedan 12 jugadores Que se pueden matar ¿Vale? Quedan 12 jugadores Ahora mismo Que se puedan matar Y yo tengo 19 kills Me voy a matar A todos los que quedan Menos a uno Me voy a matar A todos los que quedan O sea es impresionante Ya veréis O sea a partir de ahora Me mato a todos Yo creo que No sé si aquí me mato a alguien Ah bueno si le digo que me tire Porque ahora voy volando a todos lados ¿Vale? Ahora él es el taxi Y yo voy volando a todos lados Prácticamente O sea no me gusta el modo O sea se ve mejor desde el Bueno desde el gameplay Ah aquí veo una squad Vale si aquí veo una squad Que esta squad si era buena Esta squad si era buena Y eran O sea esta fue De las más difíciles creo que Que tuve que matar en esta partida No sé Bueno ahí ese lo delete Y se fue un poco a la mierda Pues no sé que hacía Ese era un poco paco La verdad Y esto es Mira ese arma Me jodió Mira ahora es cuando me jode el arma creo Ahora es cuando me jode Que me caigo Bueno este no se enteraba De mis armitas No esta no es la squad buena Que me maté No me parece Me parece que no Porque soy un poco malito ¿Sabes? Vale ese me pilló ahí Y dije Venga toma por culo Bueno este Lo morí Y el avi me dijo Tú como no lo mates Lo mato Y entonces dije Venga anda Que vas a matar tú Y lo mate Aquí ya llevo 23 kills Y quedan 10 O sea Voy a matar A todos los que quedan O sea Todos los que quedan Los voy a matar yo Quedan Y el circulo Esto grande ¿Sabes? O sea No me jodáis El circulo es gigantesco Le voy a dar un poco volante Porque aquí no No hacen nada Me parece Bueno aquí me tiran el cohete Solo pego aquí Porque si me iba más pa'lante Me iba la mierda O sea Un poquito pa'lante Un poquito Un poquito solamente Ah vale Aquí me tiran Pero me chocó Con un árbol Simplemente hice esto Para buscar gente ¿Sabes? O sea No hice esto Para nada más Que buscar gente O sea Yo me pasé Todo el rato En cohete Por así decirlo Toda la puta partida Aquí vi a los del fondo Allá veis que Al fondo Hay jugadores Allá al fondo Y alguna cosa Que es que no se va a ver Ahora mismo Y a lo mejor No lo queréis Pero es verdad Aquí ahora mismo Noquearon A uno Del equipo aquel O sea De un equipo de allí Lo noquearon Y dije Me tienes que tirar Ya Porque como no me tiré Ya Acaban de noquear uno Y tengo que matar A la squad Y que el otro Lo reviva Para que Para que consiga Hacerme 30 kills ¿Vale? Y entonces Pues me tiró Perfectamente A la primera Me tiró Clavado O sea Literal Me tiró Clavado Me quito un poquito De vida Pero vamos Mínimo Me tiró perfecto Y aquí me voy a hacer A una squad Y el otro Lo revive Para ello Consigo hacerme Todas las kills Me quito un poquito De vida 17 me parece Este no se lo espera Y lo mato Porque no se lo esperaba Que estuviera por ahí Me di cuenta De que este está aquí Y digo Hostia Me subo por aquí Rápidamente Ya me tiré a la altura Pero le pongo la escalera ahí Y lo tapo No puede subir Y digo Venga a ver Ahora que haces Ahora que haces Le abro aquí Y digo Pues le spameo Le spameo No se entera de nada Y le aprovecho Y le doy un escopetazo ahí Y entonces ahora Me sube uno del team Un Joey Que me toma Un headshot Y a dormir O sea Conforme ha subido Ha bajado Mientras tanto Han reanimado Al otro Llevo 26 kills Ahora mismo Mientras tanto Han reanimado A los que están ahí Que no los mato Porque viene la barrera Y aquí en este momento Digo Vale Viene la barrera Están ahí agachados Verás como mueren Por la barrera Los tontos Bueno El tonto Porque quedó uno Porque O sea Porque quedaba el que Bueno Aquí casi La lío Por eso eres gilipollas Quedó el que le ha reanimado El tío Y ahora quedaba uno El que se iba Y Y aquí me parece No Aquí que hago No Aquí bajo Simplemente Le vamos a dar un poco Para adelante Aquí bajo Y ya está Y aquí lo veo Aquí lo veo Digo Chacho Tírame hacia Hacia La casa del lago Que el que queda Uno de los que queda Está en la casa del lago Y aquí lo vimos Que efectivamente Estaba allí La casa del lago Y yo venga va Tírame a la casa del lago Lo mato Es uno Y nos quedan tres Pero aquí me disparan Los que quedaban De la izquierda Me quedaron finísimos Y digo Pues Aquel como está solo No creo que muera Así que Olvídatelo Y luego Y luego lo mato Así que Ahora me voy a enfrentar Yo a tres Mis amigos no O sea Están por si muero Y ya está Pero Bueno Aquí me dan bien escudos Son mi mochila ¿No? Por así decirlo Hicieron Hicieron un poco de mochila En esta partida Y aquí quedan Los tres Estos Que No son O sea No sé si son buenos O no Porque Le Guizardo Cabrón Pero tienes que restar Nosotros Que somos tres Vale Ahí es cuando nos empieza a disparar Digo Venga va Voy a russearle de una Porque no voy a O sea Tenía un franco Pero digo No voy a poner a hacer aquí el tonto Que si le dije hecho Que si no Que si piqueo o no Le russeo de una Y ya tomas por culo Aquí subo ahí Haciendo Este se queda empanado Y digo ¿Has empanado? Pues aprovecho Y te meto ahí unos tiritos Que estaba atento a otro Y ya Aquí empiezo a disparar El El tío ese Y digo Guau Son malísimas Ok Porque mis amigos dijeron O me dieron ese tiro de sniper Me dijeron Tú Esos pasos son buenos Pues realmente no No era bueno Aquí me parece que estaba todo low Aquí me parece que estaba todo low Porque me metió Ahí un tiro Considerable Y después Maté a ese Y después Pues Es intentado ir a por Abix Y Y pues como que Que Abix estaba escapando solamente ¿Sabes? Estaba súper Súper pasivo Aquí vi al otro Que estaba aquí detrás Detrás de ese árbol Lo vi Aquí llevo 29 kills Como veis Bueno Oxi lleva 5 Abix lleva 0 Pero que Bueno Nos hicimos adentro 2.35 Pero básicamente Aquí le digo Que está ahí Que está ahí No me tires para allá Que está ahí Ahí lo ve Y este no era malo O sea Este realmente no Aquí iba todo low de vida Aquí iba 20 de vida Cero coñas No Aquí todavía no Pero me queda 20 de vida O sea No sé a qué vida me quedó A ver ¿Me dispara? No, no me disparo No sé No sé si me disparo o no Pero aquí digo Este pavo No sé qué está construyendo esto Le hago pum Rompo el árbol Y le doy headshot Y termino ganando la partida Con 30 kills Aquí cojo Me paro Y le echo una foto Y digo Adiós 30 kills Chaval 30 kills No es solo Bruce's squad Pero es mi récord Actual de squad Son 30 Fucking 30 Fucking 30 Yo solo Yo Solo Alta partida No me he callado En toda la partida Chaval Voy a respirar Voy a respirar un poquito Mientras que jugamos Este solo Hermoso 30 Y bueno Y después ya Jugamos de chill Y me dice 11 kills Bueno Ganamos esta partida Y esta casi la ganamos Bueno Lleva dos kills Pero porque esta vez Ellos eran lo que se hacía Las kills ¿Sabes? Arre Y un DJ por el chat Hostia Muy buena partida Y un DJ por el chat